Estoy haciendo mi primer video, primero que todo, primero que todo, hola, si yo no se por donde por acá, bueno, hola, hola, yo me llamo Camila, o sea Mario Camila, bueno, no le voy a dar el recuento porque nos demoramos un año aquí, saliendo con el es mi apartado, bueno, bueno, con yo, soy no en YouTube, no me llamo en YouTube, ay, no sé, pero me encantaste, me encantaste triste, porque se me rompió la tablet, se me rompió la tablet, y era nuevecita, ahí se me rompió, entonces, pero, estoy relajada porque todavía la tengo, pero se me rompió, yo en serio la tenía nuevecita, se me rompió, y, y, yo, a mi me encanta patinar, me encanta patinar, me gusta, me encanta, esto es ridículo hacer esto, pero bueno, me encanta patinar, me encanta hacer todo, pero, sobre todo, so, yo estoy en Canadá, so, por eso estoy hablando así, tengo una hermana pequeñita, miren, aquí está la cosita de mi hermana pequeñita, tengo, tengo la pelota, pero voy a ir para aquí, ok, ahorita en este momento, voy a enseñarle, unos pasos a esos niños, que no, o sea, no saben, no saben, jugar muy bien, o, vale, bueno, si salen, no hay problema, no sé, 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 no sé. Pero, no sé, también, si podemos, aquí está, le voy a enseñar más de cositas para que no para que no le pase nada que lo esté juntando y nada me gusta eso es increíble no se si hacer este video porque voy para acá pero no sabía que no sabía que señor disculpe no se ve 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 aquí tengo el palo vamos a colocar el acento aquí y eso estamos gustos ok les quiero colocar las otras que tienen que ser los lados de los azúcares tienen que practicar antes de ir a los azúcares o cualquier el primer plazo que lo voy a hacer es un poquito que es este es el que es y aquí y aquí y la sube y así le voy a mostrar algo que me encanta voy a dejar la pelota ahí porque no me pasa nada hay un esposo es un esposo me pasa hay un esposo y hay ha habido una raña hay un esposo hay un esposo como la carretilla vamos a ver algo llegaron un par de cositas así que vamos a regresar vamos a ver el nombre voy a poner una ninguna de estas vieron que este lado también se puede de este lado también se puede ir y ahí tengo la pilota y vamos a perder el otro lado miren, hay diferencia ahí está eso y vamos por acá y hay diferencia en este, ahí está es el lodo ya lo abrí ya este es donde yo comencé el video y la otra parte para venir para acá por aquí está mi casa acá abajo no, no, ya no cae en otra casa se ve pequeña pero grande es algo en la pesca pero es como un poquito ahí tiene el balcón y como va y como va y ya no, no puedo mostrar mi zapisón en rosa no quiero también si tengo un trono y les quiero decir que soy bien fan del slime y cinco y cinco tengo hermana y eso y eso lo voy bueno bueno allá al frente hay parte de mí entonces yo no juego con ella bueno, jugaba antes jugaba con ella pero ahora no o sea bueno les voy a contar la historia bueno, yo estaba jugando con ella yo estaba jugando con ella bueno, yo estaba jugando con ella porque era la primera vez y les dije puedo jugar con ustedes y les dije no es que sí obviamente comentar ok hoy día o no hay parte de arriba y les dije no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no Hoy día voy a hacer una broma, por eso estoy grabando, porque hoy día voy a hacer una broma a mi hermano y no sé qué broma hacer. Y ya sé qué broma hacer. Está cayendo porritos, está cayendo porritos. Ok. Ok, me voy a hacer una broma de semana. Y así por el otro lado. No me da culpa. Vamos a hacer que estamos viendo en la pared. Arranqué esto. Arranqué esto. Arranqué esto, miren. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo le doy la cosa a él, porque le hizo una respuesta. Esta me parece diferente. Ya me lo quiero acá, vamos a ver cómo le estoy grabando. Y la voy a sacar. Vamos a ver cómo le doy la pelota y vamos. Ok, como no me está metiendo. Ok, está haciendo un hermoso día maravilloso. Y la otra vez. ¿Cómo le doy la pelota? Digo que yo soy la única que viene acá afuera. Bueno, una cosa de mi hermano también me lo tengo. Pero no. Son las que más vienen acá afuera a jugar, a sentir el aire. Este es Don Gokumar, no les quiero mostrar mis cosas de bochinchia, y bueno, vivo canada, vivo en tour, yo sé que nunca voy a hacer una youtube profesional, pero no sé, ok, aquí vamos, vente perfecta, vente, hola lecuentos, mi tabla está rompida y ya no estoy acostumbrada a que mi tabla se rompa, yo no, normalmente yo cuido mis cosas, pero algunas veces me cae bajo el palo, ya voy a cortar este video, que llamo 11, no creo, creo que sí, entonces ya les mostré todo lo alrededor de mi casa, si quieren que yo me entre, adentro me casa, comente, 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 ahí está la peleta que hoy, chau